¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el XaviDC, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield V chicos Y pues bueno, el día de hoy precisamente Pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo En el juego de Battlefield V Así es, pues bueno, la verdad es que al parecer Todo el mundo se está quejando y la verdad es que Pues realmente tienen mucha razón y Con mayor desprecio hacia el juego Bueno, no hacia el juego sinceramente Pero si hacia lo que es, digamos, la compañía Vaya, ¿no? Porque bueno, al parecer la compañía Pues no es haciendo las cosas bien Y como todo el mundo sabe, bueno, toda la gente que juega Battlefield V Pues bueno, la verdad es que el juego está teniendo Demasiados problemas en cuestión de la jugabilidad Y pues bueno, el cual pues vamos a tocar algunos puntos O bueno, algunos temas acerca de esto Y bueno, yo creo que lo más Digamos, lo primordial es saber si yo me arrepiento ¿Vale? Si me arrepiento de haber comprado Battlefield V Pues bueno, la verdad chicos Es que no me arrepiento de haber comprado el Battlefield V Sinceramente No me arrepiento de haber comprado lo que es el Battlefield V Sin embargo, pues bueno La verdad es que si estoy un poco decepcionado La verdad Si estoy un poco decepcionado Porque de alguna manera Pues digamos Yo esperaba que el juego estuviera bien O sea, obviamente Obviamente todos estábamos conscientes De que el juego todavía no estaba al 100% ¿De acuerdo? El juego todavía no estaba al 100% Atrasaron lo que es el juego Supuestamente para que saliera Pues por lo menos un 70% bien del videojuego Lo cual, pues bueno La verdad es que el juego es jugable La jugabilidad está muy bien Sinceramente Entonces La verdad Me la paso súper genial A pesar de que tiene todos los bugs Errores Y todo lo que tenga La verdad es que me la paso muy bien Me gusta mucho jugarlo Y no La verdad es que no me arrepiento Sinceramente No me arrepiento De haber comprado lo que es el videojuego Como tal La verdad No me arrepiento de haberlo comprado Entonces Digo Pero por otra parte Si digo Que mala onda Que gastes tu dinero En un videojuego Que pues bueno La verdad es que no está Ni siquiera terminado Y que encima de todo En vez de poderlo solucionar Prefieren estar Haciendo otras cosas ¿Vale? Prefieren estar metiendo contenido O sea Prácticamente Es como todos los juegos ¿No? A las compañías Hoy en día Ya no les interesa A las compañías De hoy en día Les vale madre Si el juego va bien O no va bien ¿Ok? Si el juego va bien Chido Y si no Pues ni pedo Yo voy a seguir metiendo contenido Y que siga generando dinero Lamentablemente señores Toda la comunidad gamer ¿Vale? Toda la comunidad gamer Lamentablemente Se ha vuelto conformista ¿A qué me refiero Con que se ha vuelto conformista? A que bueno Si sale un juego Y está mal Bueno Ya que güey Pero la neta Está chido Tiene errores Y si Si tiene esto Pero está chido O sea Realmente Ya no es como antes Que la gente agarraba Y se quejaba del juego Y mejor lo dejaba de comprar Ya que de esa manera Las compañías Perdían demasiado dinero Así es de que Pues bueno Obviamente al ver de que Perdían demasiado dinero Porque el juego No estaba al 100% Terminado Pues bueno También era así Como que decías Bueno Sabes que güey Mejor sacamos un juego Que esté bien ¿Vale? Pero que va a ser redituable Y que la gente Le va a gustar Muy bien Entonces Ahora ¿Qué es lo que pasa? Repasa Que las compañías Digamos Se ven presionadas Por la competencia Por ejemplo En el caso de Battlefield 5 Cuando iba a salir Iba a salir 3 días Después Si mal no me equivoco Si iba a salir 3 días Después de haber salido El Call of Duty Black Ops 4 ¿Vale? Entonces Se sentían presionados Porque pues obviamente La competencia del Black Ops Entonces era así Como que decías Güey ¿Qué pedo? What the fuck? Tenemos que apresurarnos Porque si no Nos van a ganar el mercado Y la chingada De todo eso Entonces Pues bueno Decidió En este caso TICE Decidió agarrar Y lanzar Lo que es el juego También cerca De la fecha Pero yo creo que no contaban Yo creo que no contaban Con que Realmente ¿Cómo se llama? Yo creo que no contaban Con que el juego No iba a estar Al 100% jugable Que iba a tener Muchos errores Y que iba a tener Pues muchas cositas Por ahí pendientes Entonces Pues bueno La verdad es que Sinceramente Las compañías De hoy en día Ya no les interesa Si el juego va bien O va mal Simplemente lo único Que les interesa Es poder obtener dinero Y como la comunidad Gamer no se queja Y es conformista Dicen Bueno pues si No importa Está mal Pero la verdad Es que me gusta El juego Y por eso Lo compro Aunque venga Con sus errores Lamentablemente Así se ha vuelto La comunidad Gamer De hoy en día Señores La verdad Es que así se ha vuelto La comunidad Gamer De hoy en día Entonces Entonces la verdad Me arrepiento De haberlo comprado No No me arrepiento De haberlo comprado Porque al final Es un juego Que quiero muchísimo Que la verdad Llegó en el momento Preciso Cuando yo ya estaba Así como que Aburridísimo Del Call of Duty Entonces llegó En el preciso momento Y dije Wow No mames Que buen pedo Pero Nunca me imaginé Que pues bueno Llegáramos A estos extremos De que el juego No estuviera completo Y que aún así Hicieran el lanzamiento Como tal Entonces pues bueno No me arrepiento De haberlo comprado Pero si estoy Decepcionado La verdad Estoy decepcionado Porque Lo que fue Battlefield 4 Creo que por lo menos Lo que fue Battlefield 4 Y Battlefield 3 Que son desde yo Desde que yo los empecé Empecé a jugar Battlefield Desde el Battlefield 3 La verdad es que Se me hizo un juego Súper genial La verdad es que No Yo no recuerdo Que haya tenido errores El Battlefield 4 Cuando recién salió La verdad Yo no recuerdo Que haya tenido Bueno más bien Que haya tenido Bastantes errores Como lo ha tenido Battlefield 5 Creo que el Battlefield 5 Ha sido de los juegos Con más bugs Con más errores En el juego Con más glitches Etcétera Etcétera Creo que el Battlefield 5 Ha sido de los peores Juegos que ha sacado DICE En cuestión En cuestión de errores Ok No jugabilidad No de mapas No de realismo No 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 En cuestión de En cuestión de errores En cuestión de bugs Porque yo la verdad Desde Battlefield 3 Hasta ahorita La verdad creo que Es el Battlefield Que más errores Ha tenido Entonces pues bueno La verdad es que Sinceramente No No me arrepiento De haberlo comprado Espero En que espero que realmente DICE se ponga en las pilas Y solucione Pues todos los problemas Que tiene hasta el momento ¿Vale? Ahora Otra de las cosas Disfruta el juego Con todo y bugs Pues no La verdad es que No lo puedo disfrutar Al 100% Porque hay un momento Porque hay un momento Que llega un momento En que te estresa En que te desesperan Los bugs Vaya ¿No? Hay un momento En que te desesperan Los bugs En que te desesperan Los errores Y la verdad es que Eso es causa De que dejes de jugar El videojuego De hecho Me he estado Enfocando demasiado En los Battle Royale ¿Por qué? Porque realmente O sea A pesar de que es un juego Que me gusta bastante El Battlefield A pesar de que es un juego Que me gusta bastante Pues bueno La verdad es que No lo puedes disfrutar Al 100% Porque todo el tiempo Tienes un error En cada uno De los respawns Hay un bug En cada uno De los respawns Pasa Sucede algo Entonces realmente No es así como Que disfrutes un juego Al 100% Porque siempre vas a A tener un error Ahí que Realmente te esté Persiguiendo Sinceramente Sin embargo Paso buenos momentos ¿Vale? O sea El que yo pase Buenos momentos jugándolo El que lo disfrute Digamos Por lo menos Un 50% El juego No quiere decir Que Que no Que no disfrute El juego O sea Realmente Pues sí Sí paso buenos momentos Y a veces Lo disfruto Y todo Cuando no hay errores O cuando no están Los bugs presentes Pues sí los disfruto Pero la verdad es que Sí es estresante Es un poco estresante Poder estar jugando Con los bugs Estar jugando Con los errores Del juego Y todo este rollo Entonces Lo disfruto Digamos que Un 50% Sí Y el otro 50% No Entonces Pues bueno Ahora ¿Qué errores Son los que tiene el juego? Bueno La verdad es que El juego tiene Demasiados errores Primero empezamos Con lo que es El respawn El respawn Tiene el problema De que por ejemplo Cuando quieres respawnar En algún punto neutro No te deja Te dice que El punto ya no está disponible Te dice que El punto neutro Donde quieres respawnar Ya no está disponible Entonces Dices WTF ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dejas Respawnar? Ahora Otra de las situaciones Es de que por ejemplo Si muere todo tu equipo Si muere toda tu patrulla Y quieres respawnar Pues bueno No te deja No te deja Respawnar Esperarme a que Alguien de mi equipo Pueda respawnar Y ya que hayan Respawnado Entonces Respawneo Con alguno De mis compañeros ¿Vale? Respawneo Con alguno De mis compañeros Y después Agarro Y me salgo De la patrulla Y creo Una patrulla Para mi solo Entonces bueno De esa manera El respawn No está bloqueado ¿Por qué? Porque como no tienes En algún compañero Que respawnear Y tienes una patrulla Solo Bueno una patrulla Donde nada más Estás tú Pues bueno El respawn No se buguea Y puedes estar Respawnando Constantemente En lugares neutros ¿De acuerdo? Puedes estar Respawneando En lugares neutros Y este Pues bueno No se te va a estar Bugueando Que el punto Donde quieres Respawnear Ya no está Disponible Entonces La verdad Es de que El respawn Está cada vez Peor Sinceramente El respawn Está cada vez Peor chicos Y eso Realmente Desespera Porque a veces Quieres respawnear Inmediatamente Y de nada Sirve Que te pongan Ahí El time to kill Que pongan El time to kill Lo más Digamos ¿Cómo se llama? No es posible Que pongan El time to kill Lo más rápido ¿Vale? O sea El tiempo El tiempo De muerte Más rápido Si al fin Al cabo No vas a poder Pues respawnear Vaya ¿No? Entonces dices Pues wey WTF Que chingados Está pasando A otra cosa Otra cosa Chicos De lo cual Este Pues bueno Tampoco no Estoy así Como que Muy satisfecho Es de las armas Las armas También al momento De que por ejemplo Ustedes han visto Que he subido Varios gameplays Y ustedes Bueno los que han visto Esos gameplays Han visto Que el arma Se buguea O sea Al momento De que tú Agarras Y tienes el arma No puedes apuntar El muñeco Hace que apunta Pero realmente No estás apuntando Absolutamente A nadie Y cuando disparas Y cuando disparas Pues realmente No puedes disparar Al objetivo Porque es como Si estuvieras Disparando Desde la cadera Entonces Tienes que andar Ahí cambiando Entre la pistola Tienes que andar Cambiando Entre la pistola Entre que avientas Granada Y la cambias Entre que la avientas Y no la avientas Entre que cambias De arma Al arma principal Etcétera Etcétera Hasta que pues bueno Ya digamos La única manera De poder quitar El bugueo Del arma La única manera De poder quitar El bugueo Del arma Es por ejemplo Que vas a Tienes que apretar Para lanzar Una granada Y al momento De que vas a lanzar La granada Apretear Inmediatamente Triángulo Vale Perdón Si perdón Aventar la granada Y cambiar Inmediatamente De arma Apretando triángulo Vale En el caso De playstation Vale Tienes que cambiar Vas a hacer así Como que avientas La granada Y inmediatamente No la vas a soltar Sino al momento De que hace El movimiento De que va a lanzar La granada Inmediatamente Cambias de arma Para que pues bueno Se quite lo que es El bugueo y puedas Seguir apuntando bien Sin ningún problema Entonces pues bueno La verdad es que Eso de las armas Bugueadas No está muy chido La verdad La verdad es que No, no está muy chido Entonces dices No mames O sea eso realmente Es algo estresante Porque por ejemplo Puedes tener algún Compañero enfrente Y no lo vas a poder matar Vale Bueno puedes tener Un enemigo enfrente Y no lo vas a poder matar Porque el arma Está bugueada Y si ese wey Se da cuenta Que vienes atrás de él O que estás enfrente de él Y que no puedes disparar Pues obviamente te va a matar Vale Entonces a veces Es demasiado estresante El bug Del arma Vale Que no puedes apuntar Porque se te buguea el arma Y no puedes hacer Absolutamente Nada Vale Otra de las cuestiones Señores Es el respawn En los compañeros muertos Así es La verdad es que Conforme pasa el tiempo Y conforme vas jugando Vas encontrando Más errores Al principio Cuando recién empiezas A jugar Dices Bueno no tiene tantos errores Hay que arreglar Nada más esto Hay que arreglar el otro Y no hay tanto pedo Pero Conforme vas avanzando En el juego Vale Conforme vas avanzando Lo que es en el juego Pues si dices Wey no mames Que pedo cabrón O sea De alguna manera Pues no sé O sea De alguna manera Pues no está chido Vaya De alguna manera Pues no está chido Entonces Pues bueno Cuando ya está muerto Un compañero Cuando ya está muerto Un compañero O cuando ya está muerto El enemigo Resulta que aunque esté muerto Puede respawnear En el compañero O en el enemigo Vale El enemigo puede respawnear En su compañero muerto Y cuando tú vas a respawnear Cuando tú vas a agarrar Y quieres hacer el pinche respawn Pues no te deja Cuando tú quieres hacer El pinche respawn Pues no te deja realmente ¿No? Entonces dices Que pedo No mames Entonces dices Pues sí Sí está medio complicado Lo que es el pedo Y este Pues bueno Tienen que arreglar eso Porque hay veces Que cuando tú quieres respawnear Ya respawneas Ya estás en el mapa Y resulta que el enemigo Y resulta que tu compañero Lo matan Y tú ya estás corriendo Y resulta que ya no puedes Seguir corriendo Y te regresa otra vez Para poder hacer el respawn No está chido Obviamente Hay que arreglar eso ¿Vale? Porque ya estás en el mapa Ya estás corriendo Y resulta que Resulta que el juego Se dio cuenta Que tu compañero Ya estaba muerto Donde respawneaste Y no te deja respawnear ¿No? Te vuelve a regresar Otra vez Al lobby Vaya ¿No? Bueno en este caso Te vuelve a regresar Al respawn Para elegir Donde vas a reaparecer Y por último Pues bueno Por último chicos El contenido La verdad Yo esperaba mucho más contenido Del juego Sinceramente Yo esperaba mucho más contenido Cosa que Pues bueno Tampoco no se ha dado Sinceramente No se ha dado Entonces Pues bueno Yo la verdad Esperaba Por lo menos Algo mucho mejor Esperaba contenido Mucho mejor Trajes No sé Peinados Pinturas Skins para armas Camuflajes Entonces La verdad Es que yo Realmente Esperaba algo más chido Y es que Todos los camuflajes Prácticamente Todos se parecen O sea Los camuflajes De los soldados Prácticamente Todos los camuflajes Se parecen O sea Lo único Que pues cambia Digamos Es así como Que pues el color Vaya ¿No? O sea No hay algo Que digas Ah bueno Este está chido Porque tiene Colores tal O este está chido Porque tiene Otro accesorio O sea No Realmente Pues es que Básicamente Todo el contenido Está igual Ahora Las skins de las armas La verdad No me terminan El filtre La verdad Los skins Para las armas Realmente No me terminan De convencer Hicieron todo eso De la chapa de oro Y azulado Y luego lo del búho Y luego ponerle Ahí un pañuelito A lo que es el cañón Y bueno Etcétera Etcétera Entonces La verdad Es que está malísimo Y aparte Todos los trajes Están súper carísimos Siendo que Pues bueno La verdad Ni siquiera Tienes el Ni siquiera Te dan las monedas ¿Vale? Ni siquiera te dan Las monedas del juego Para poder comprar Lo que son esos camuflajes Para los soldados O sea Está Está muy extraño Sinceramente Pero bueno La verdad chicos Es que el juego Esperemos realmente Perdón Esperemos que realmente El juego Lo puedan mejorar Que lo puedan solucionar Que puedan solucionar Todos los problemas Que tiene el juego Porque la verdad A mi me gusta muchísimo El Battlefield A mi me gusta muchísimo El Battlefield Pero Si no van a arreglar Ninguno de estos errores Y van a Y prefieren meter contenido Porque ahora ya El 17 de enero O el 16 de enero Va a haber nuevo contenido ¿Vale? Entonces van a meter Nueva actualización Y no sabemos Si esa actualización Va a arreglar los parches Bueno va a arreglar Los bugs y los errores Del juego O simplemente El parche es para meter Nuevo contenido La verdad Es que no se sale Pero bueno En fin Esperemos que todo esto Lo arregle lo que es el juego Sinceramente Y la verdad Es que no No me arrepiento De haber comprado Battlefield Pero la verdad Si me lleve Una gran decepción ¿Vale? Si me he llevado Lo que es una gran decepción Al momento de ya La jugabilidad Porque pues bueno La verdad es que Tiene demasiados errores Y que aún así Hayan decidido Sacar lo que es el juego Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Pues bueno Ya sabes Un buen like Se agradece Porque ayuda bastante Que alegra los corazones Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Porque esto no significa Que voy a dejar de subir Battlefield 5 Vamos a seguir subiendo Battlefield 5 Así de que Pues bueno señores Si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleve Una notificación Cada vez que yo suba Un suculento gameplay Bien Así de que Pues bueno Nos vemos chicos Y pues bueno Me gustaría saber su opinión ¿Vale? Me gustaría saber Su opinión Aquí abajo en los comentarios La gente que juega Al Battlefield Me gustaría saber la opinión Pero una opinión Que realmente tenga Que realmente Tenga ¿Cómo se llama güey? Que tenga sentido Vaya ¿No? Se me fue la palabra Sinceramente se me fue la palabra Pero bueno Por lo menos una crítica Que tenga sentido ¿Vale? Que tenga argumentos Vaya ¿No? Que tenga argumentos Y no nada más Porque te matan O porque eres un campero O porque tienes ratas camperas O sea no Realmente un comentario Que digas que está mal Porque esto, esto Y esto y esto ¿Ok? Entonces no me salgas Con tu pinche comentario De que es que hay mucha rata campera Es que son bien camperos Por eso el juego está mal O sea no No me salgas con tonterías Porque no seas quejumbroso ¿Ok? No seas quejumbroso Simplemente Simplemente un comentario Que realmente diga ¿Sabes qué? Yo digo que el juego está mal Porque tiene varios errores Porque esto Yo me he dado cuenta De esto y del otro ¿Ok? Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que me pido Cuídense mucho Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Bye bye Ah si por cierto Visiten su manga derecha Bye bye Ayuda A ver si te mire